Hace algunos momentos, esta persona caminaba frente a la sección F de la colonia El Milagro en la zona 6 de Misco, cuando un automóvil lo pasó atropellando. Específicamente estamos hablando de un automóvil de dos ruedas. Un motociclista cedió a la fuga el piloto de este vehículo de dos ruedas al momento de ver que la persona rodaba sobre la cinta asfáltica. De esta manera, ignorando su responsabilidad. Los bomberos municipales de Misco rápidamente lo asistieron y lo trasladaron a un centro asistencial. Ahora se están evaluando cámaras de seguridad de sectores aledaños para ver prácticamente la identificación de la placa de la motocicleta para poder deducir responsabilidades, ya que la persona fue trasladada a un centro asistencial, pero acá hay un responsable. Huyó del lugar, lejos de quedarse y hacerse responsable por la situación. Recuerde, el evadir a la justicia es más delicado que quedarse en el lugar.